Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Y para entrar en materia, llega Javier Acosta, redactor de Portafolio.com, quien nos va a hablar de una cifra que sale esta semana, que son importaciones y balanza comercial. Buenos días, Javier. Pedro, el viernes de esta semana, el DANE y la DIAN entregarán el más reciente informe del comportamiento de las importaciones referentes al mes de agosto. En este reporte también se darán a conocer los resultados de la balanza comercial de los primeros ocho meses del año y del octavo mes del 2020. Cabe señalar que el comportamiento del comercio exterior ha tenido una fuerte disminución desde el inicio de la pandemia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Precisamente, según el último informe entregado por el DANE y la DIAN, en julio del 2020 las importaciones de productos no extractivos presentaron una disminución de 20,1% con relación al mismo mes del 2019. Comportamiento que obedeció principalmente a la disminución de 17,3% en el grupo de manufacturas como resultado de las menores compras de maquinaria y equipos de transporte. En julio del 2020 las importaciones del grupo de combustible y productos de la industria extractiva presentaron una disminución del 58,9% en comparación con julio del 2019. Los productos que más contribuyeron a la disminución fueron petróleo y productos derivados del petróleo. También tuvieron baja sensible en las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas que presentaron una disminución del 7% en comparación con julio del 2019. En cuanto a la balanza comercial, que mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, este registró en el mes de junio un déficit de 901.000 millones de dólares. En el periodo enero-junio del 2020 se registró un déficit de la balanza comercial colombiana de 5.371 millones de dólares. En el mismo periodo del 2019 se presentó un déficit de 5.470 millones de dólares. Recordemos que los resultados se conocerán el viernes hacia las 10 de la mañana. Así que estaremos muy pendientes de esta información, Pedro. Muchas gracias, Javier. Y ahora está Iván Ricardo Torres, también redactor de Portafolio.co, que nos va a hablar del indicador de seguimiento a la economía que sale esta semana también, lo da el DANE, para ver cómo la economía colombiana se va reactivando a medida que las actividades económicas fueron retomando en todo el país. Buenos días, Pedro. Buenos días, oyentes de Portafolio. Así es. Este lunes, en las próximas horas, el Departamento Nacional de Estadística, DANE, dará a conocer su más reciente indicador de seguimiento de la economía correspondiente a agosto pasado. Recordemos que, tras una caída histórica de la economía en la mayoría de sus indicadores en abril pasado, los indicadores de mayo y junio dieron algunas señales de que la recuperación del país podría ser en forma de B. Sin embargo, el reporte más reciente del DANE en ese sentido, es decir, de julio, mostró que la actividad económica tuvo un frenazo en esa mejora, lo cual podría indicar que la recuperación puede ser más lenta de lo estimado por los analistas económicos. Ahora bien, pues no hay mayor optimismo sobre la dinámica económica en este mes, pues ya los resultados que entregó el DANE de Industria y Comercio mostraron que la reactivación no obtuvo el mejor dinamismo en este mes, pues así lo demuestran sus reportes. Por ejemplo, el comercio fue el más golpeado, pues tuvo una reducción del 17,1%, en tanto que la producción del sector manufacturero tuvo una disminución de menos 10,3% en este mes del año. Así pues las cosas, estaremos muy pendientes de lo que pueda entregar el DANE en ese sentido. Muchas gracias, Iván. Y en el plano internacional, el petróleo, que influye mucho en el valor del dólar en Colombia, el barril de Bren, que es de referencia para Colombia, terminó la semana pasada en 42 dólares con 93 centavos, mientras que el WTI en Nueva York terminó en 40 dólares con 88 centavos. Apenas varió durante la semana un poquito. Para esta semana se espera que los precios continúen más o menos estables, aunque la semana pasada hubo días que subió 3%, otros días bajaron 3%, pero en general se mantuvieron. Para esta semana se espera lo mismo. Los inversores están muy preocupados con los rebrotes de coronavirus en todo el mundo, especialmente en Europa y en Estados Unidos, y sobre todo por las restricciones que se están imponiendo. Y hay que ver que tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en Estados Unidos, ya algunas ciudades, algunos países han impuesto toques de queda nocturnos, han cerrado colegios, han cerrado bares, restaurantes, debido a la expansión del coronavirus. Otra vez, en lo que se denomina una segunda ola. En cuanto al petróleo, bueno, hoy se reúnen los miembros de la OPEP para tratar de hacerle seguimiento al acuerdo de recorte de producción de petróleo y a la situación del mercado. No se espera que hoy salgan noticias grandes sobre este aspecto, ya que es una reunión más de seguimiento, más que de toma de decisiones. De todas maneras, el petróleo, los inversionistas, tanto de los mercados como del petróleo, de las bolsas como del petróleo, están preocupados y están con el ojo puesto en las restricciones en los diferentes países del mundo. Y hablando de coronavirus, los casos globales llegaron ayer a 39,6 millones, casos confirmados, hay que ver porque hay muchos casos que son asintomáticos y las personas ni siquiera sienten que tienen coronavirus y estos casos obviamente en su gran mayoría no se cuentan. Lo que quiere decir que casos confirmados van 39,6 millones. En las últimas 24 horas, o sea, ayer, se reportó una cifra récord de 389.683 nuevos casos. Es un récord a nivel mundial. Los fallecimientos diarios también aumentaron y fueron de 6.046, con lo que el total de fallecidos por COVID suman un millón 107 mil personas que han muerto por esta enfermedad desde que apareció en China a finales de diciembre, pero en enero se dio a conocer al mundo la aparición de este virus que ha causado, como ya sabemos, más de un millón de personas fallecidas. En Estados Unidos los casos aumentaron en casi 70 mil en un día, mientras que India registró más de 61 mil, casi el doble de Francia, 32 mil, el tercer país donde la evolución de la pandemia es más grave. Por eso el toque queda en nueve ciudades de Francia, como incluyendo a París. Por su parte, en Estados Unidos, tanto Joe Biden como el presidente Donald Trump, que se disputan las elecciones para el próximo 3 de noviembre, siguen con su intensa campaña política en los diferentes estados. Trump sigue manteniendo manifestaciones sin distanciamiento social y sin tapabocas, como es su costumbre. Libera el promedio nacional de encuestas por nueve puntos porcentuales y lo más importante es que mantiene un margen, aunque estrecho, en los estados claves, aquellos que se llaman estados swing, que son los estados péndulos, los que por unas elecciones votan por los demócratas, los otros elecciones votan por los republicanos. Movilizar a sus partidarios, Trump ha prometido una ola roja, el color de los republicanos en Estados Unidos, de una magnitud nunca antes vista. Los dos candidatos se reunirán en Nashville, Tennessee, Tennessee este jueves para el debate presidencial final, pero el bando de Trump ya ha intensificado sus ataques contra Biden en los últimos días. Joe Biden es un político corrupto y todo el mundo lo sabe. Escribió el domingo en Twitter Donald Trump. Sin embargo, como se sabe, acostumbra decir y hacer cosas sin ninguna prueba. Sin embargo, todo indica que Biden es el gran candidato para hacerse con las elecciones en los Estados Unidos debido a su porcentaje nacional, pero también su ventaja en los estados en donde más disputados erren en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos no es suficiente ganar el voto popular, sino que también depende del colegio electoral y en estos los estados son claves. Recordemos que Donald Trump en el año 2016 perdió con Hillary Clinton el voto popular, pero ganó en el colegio electoral y por eso es presidente de los Estados Unidos. Y hasta aquí, Económicaz, este lunes, a Mario Doble, lectores de portafolio.co. Los esperamos el próximo lunes con más información. Les habló Pedro Miguel Vargas, editor de portafolio.co. Y en la parte técnica, Julián Castiblanco. Muchas gracias por estar con nosotros. Económicas, un podcast de portafolio para la Casa Editorial El Tiempo.